Takiri en el escenario representan a la sede Cava. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el viento oscuro y fresco da una vasija de parrón. En el viento oscuro y fresco da una vasija de parrón. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el viento oscuro y fresco da una vasija de parrón. Cuando la vida me cubra tras una cortina de años. Vivirán a flor de tiempo con la vida en la pasión. Vivirán a flor de tiempo los antepasados. Arsilla cocida y dura, alma de perder. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, vasija vaso de parrón. De ti nací y a ti vuelvo, vasija vaso de parrón. Y en mi muerte ya 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 vaso de parrón. Sepan los que no han sabido Que no estoy de solo estar Que estoy parada en el grito ¡Vamos al héroe del puguiar! Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo Déjeme estar, solo estar, viendo el sol volver Yo quiero ver en mi país el amanecer Soy pa' durar, soy pa' durar, soy pa' durar Porque yo sé pasar y pisar Si es por saber de dónde soy Soy de animaná Soy de animaná Soy de animaná Ayer nomás salió el pueblo Con la tierra y por el pan Y la fogata en el mar No estaba, solo estaba Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay